Hola que onda somos WWE al máximo, y hoy venimos con un vídeo sobre quizás WWE tendría planes para Enzo y Big Cass. Como vimos este lunes Big Cass traicionó a Enzo porque ya estaba cansado de ser Joker XD y decidió ya estar solo por su lado. Según la WWE tiene unos planes para su rivalidad. Según rumores WWE no tiene pensado que el feudo entre los ex compañeros de equipo sea a largo plazo. En la pasada edición de Monday Night Raw el equipo formado por Enzo Amore y Big Cass llegó a su fina debido a que se reveló que Cass ha sido quien ha atacado a Enzo hace unas semanas. Después de admitirlo Cass insultó fuertemente a Erzo, para finalmente atacarlo con Big Bot en la cara, y marcharse. Según informa Poinsider WWE no tiene planeado que la rivalidad entre Enzo Amore y Big Cass sea de larga duración. En principio está previsto que los luchadores se enfrenten en Great Biles of Fury y después Cass tendría rivalidad con Big Show que daría lugar a un combate en Summerslam. Aún no se sabe si WWE tiene planes algunos para Enzo. Bueno el vídeo es corto XD pero todos los días los estaremos informado de cada movimiento que hacen o que pasa sobre la WWE. Hasta la próxima, no fumen XD. ¡Suscríbete al canal!